Pero sos un sueño, femenina de mi corazón Caminas con gracia y rayas pasión Tien palidad a tus ojos de sol, de sol Eres la belleza que roba mi razón De tu sonrisa el fuego te enore la noche La musa de mis días y mis poesías Mujer de belleza exótica, tu es la flor de mil melodías La musa de mis días y mis poesías Mujer de belleza exótica, eres la flor de mi música Canto a ti con mi voz en la noche Mujer de belleza exótica, tu es la reina de este rock and roll Mujer de belleza exótica, tu es la flor de mi música Mujer de belleza exótica, tu es la flor de mi música